Caterin, en la noche cuida recorrida, pues se me va a decir Pues que te lo voy a decir, lo monterico, que Caterin no estuvo, pero estuvo en el mundo Explotada, es famoso, una locura Júramelo Juan Carlos Te lo juro, de la única vez Lo juro, lo juro, lo juro por esta Por esta y por esta Noche, mucho, mucho, mucho Noche, mucho, mucho, mucho Noche, mucho, mucho, mucho Una locura cantidad de famosos glamour y ahora sí remando Leo, bueno, el chico del piso, como en el jugador Para se extrañaba los eventos top de la noche Así que salí, me encontré con esto, una peluquería Que inaugura nueva imagen Quien va a ser Lola Ponce, señoras y señores, es increíble Explotada es famoso, vamos a hablar con Lola Todo lo va a servir en esta noche hasta antes Hola, hola hermoso Esto es lo que se viene Esperá, no se viene con este saludo, eh Estás con tu mujer, novia, jime Igual no te estás portando de todo bien Te vi negociando un poco Estás mirándome a mí, mi goma Controlate un poco, manita, ¿verdad? Sí, puede ser, vamos a ver De vez en cuando lo que tiene que ver con la peluquería Y te va metiendo A ver, me siento en esta cosa Me encanta verte Y nos sentimos a... Te molesta un segundo Y tenés que elegir un gordito ¿Cuál te queda? Entrégate Para, para, para A ver, cantémosle algo, dale He visto ante los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente ya eres tú Dime que no Siga, escarpilo No seré No serás Ulma Te veo Te veo Ulma, ¿cómo estás? Mira, estoy muy bien La verdad que Me voy a... Está bien Me voy a hacer tempranme en la plaza No Más, 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 más 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 Y no tenés más laburo nunca No, lo más probable es que me saqué Ese a trabajo ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Querías ver si estabas preparado? Realmente, vos me estoy esperando hace 4 horas, pasé calor. ¿Todo por verte? ¿Cómo hambres? ¿Sentías cosas buenas? No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. 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 No te puedo escuchar nada de mi programa porque estoy un poquito excedido. ¿Cómo se permite esto? ¡Divino él así! Chicos, Lola Ponce se los está diciendo, ¿más cómo se permite esto? ¡Divino! ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Lola? Feliz, feliz, muy bien, nuevo look, mirá cómo me han dejado los chicos, feliz. ¿Enterás todo esto para tu vida? ¿Con eras chica cuando estabas empezando? Trabajé mucho, a veces estoy muy cansada y digo, Dios mío. Y así que soy bastante irónica, me levanto y digo, todo el día estás girando, ¿verdad y hoy qué vas a hacer? Pero la misma es esto, la música tiene que ser el comunicar, el andar para adelante y puedo decir que me han dado siempre totalmente tanto respeto, tanto amor afuera. No puedo decir, ok, paro, no, es un tren, yo lo elegí y lo sigo y voy por más. Siempre quiero crecer y quiero que mi música deje cual cosa a alguien. ¡Ahí está! ¡Bien! Estuvo muy bien, estuvo bien variadito además, variadito. Sí, a mí me gusta esto y el pivo. Y famosos remadores de notas. Sí, sí, está bien. Pero bueno, pero bueno. Y Santi también. Sí, está bien.